Te preguntarás ¿Por qué te llamo si juré que nunca más? Iba a buscarte pero no aguantaba más Mi corazón me pide a gritos agarrar Este maldito celular Y preguntarte cómo estás Imaginando con quién ya los estarás Pensando tanto me dan ganas de tomar Esta botella me da fuerza pa' olvidar Las ganas de buscarte Por eso voy a tomar Para sacar de mi cabeza que a un te amo Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado Estoy desesperado por tenerte a mi lado Por eso voy a tomar Para sacar de mi cabeza que a un te extraño Pues tengo ganas de buscarte en cualquier lado Estoy desesperado por tenerte a mi lado Amor Por eso voy a tomar 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 Por eso voy a tomar